Amigos, hay que entender algo que les va a explicar en profundidad mi amigo Eduardo Fuentes. Sé que es un gran defensor del reino animal y es porque al igual que yo, entiende que todos los animales sintientes han hecho un gran esfuerzo para conseguir el cuerpo y la conciencia, si bien según algunos casos más breves que la del hombre, para llegar hasta acá. Así que merecen respeto, maestro. Muchos de nuestros amigos a través de las redes sociales nos han comentado esto y a nosotros nos causó mucha indignación. Porque la nueva ley de caza abre la puerta al exterminio de perros y gatos. El Ministerio de Agricultura, que encabeza José Antonio Galilea, determinó realizar, perdonen que se los lea porque quiero ser estricto en esto, variaciones a la propuesta del SAC que implican un sustantivo cambio en las normas de protección de especies e incluso amplía la condición de silvestres y dañinos a perros y gatos sin dueño, dejándolos en condición de caza y captura. Esta es una de las controvertidas modificaciones realizadas por el Ministerio. Se encuentra en el artículo 6 de la norma que declara a ciertos animales como dañinos y señala que, comillas, podrán ser cazados o capturados en cualquier época del año en todo el territorio nacional y sin limitación del número de piezas ejemplares. Recordemos que en Chile hay una ley que habla del maltrato animal como un delito. El artículo 291 bis del Código Penal dice que el que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo 61 a 540 días y multa de 1 a 10 ingresos mínimos mensuales solo a esta última. Queremos hacer esta aclaración porque tenemos claro todos nosotros lo que es el maltrato animal. Si tú tomas un perro y lo dejas colgando, eso es un maltrato animal. Lo que se hace en algunos deportes en Chile también es maltrato animal, aunque algunos no lo quieran ver. Pero ahora, esta excepción de la regla permite que se justifique algo que aquí se ha hecho. Recordemos los 21 de mayo, recordemos algunos actos especiales acerca de la moneda. ¿Qué pasa con todos los perros que están alrededor? Desaparecen misteriosamente. Nosotros acá defendemos los animales. Yo sé que todos nosotros acá tenemos una conciencia especial. A mí hay algo que me indigna profundamente y tiene que ver justamente con esto. Por eso lo queríamos comentar. Jessica, para que nosotros también, y ustedes en su casa, puedan conversar con su familia. Yo lo que a mí me gustaría que haga el gobierno, por ejemplo, en lugar de estas campañas, es que lance una campaña de castración de todos los animales de la calle, para que no se sigan propagando. ¿Cómo puede ser que no erradiquen el problema de raíz? Los municipios deberían hacerse cargo. Hay algunos municipios que lo hacen. El problema es que es más caro... Pero a nivel nacional... Es más caro hacer estas campañas de esterilización masivas que ir y matarlos, lamentablemente. Mandan a unos equipos en camionetas que recogen. ¿Se acuerdan de la vieja perrera que algún día se conoció la realidad y era terrible? Y lo llevan a morir. Es una situación terrible. La cosa que dice dañino. ¿Por qué dice dañino? No entiendo. Y ahí, pero ojo, porque... Es muy cierto lo que dice este. Nosotros hablamos del animal dañino que está en la calle, cuando en la calle está llena de perros, los perros de pronto molestan a alguien o pueden morder a alguien. Pero el perro llega ahí por algo. Y ahí hay algo que nosotros también tenemos que asumir, que es la tendencia responsable de los mascotos, ¿no? Por supuesto. Que es la responsabilidad que tenemos nosotros a la hora de encariñarnos con un perro. Ahora, hay un problema, que hay una relación bastante curiosa. De alguna manera los perros, las mascotas, se han convertido como en los nuevos autos, perdón, no. Los nuevos pistolas de las personas. No tienen un perro por la condición del carácter del mismo, sino que los tienen según el grado de drago, según el grado de exhibicionismo, perros hechos claramente para el ataque. Así es. Finalmente, al perro no se le quiere. Es un instrumento de amenaza de parte de su hogar. Es la alarma. Para ahorrarse la alarma. Para ahorrarse la alarma. Exacto. Que se entiende a cierto punto, pero hay algo que se ha pasado a no tomar en cuenta. Hay una relación casi utilitaria, de mala manera, como si fuera un esclavo, cuando el perro, la relación hacia ti, es claramente de cariño y todo. Y estamos hablando de una criatura lo suficientemente compleja, como es un perro o un gato, para tener sentimientos y emociones hacia ti, como para uno no tomarlo en cuenta. O sea, claramente no hay un feedback. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno ve un cachorrito de perro, por ejemplo, y dice que lindo, que tierno, y muchos se dejan llevar por ese impulso, pero antes de acceder al perro, ¿por qué no piensan realmente si le van a poder dar un trato adecuado, si tienen un lugar físico necesario para que el perro, el gato, o la mascota que ustedes quieran, se desenvuelva? Los perros no son muebles. Pero hay que yo, hablando de ese ejemplo, yo una vez me pasó que ustedes me molestan con la gracia y todo, que este perro que, cuando era de este porte... Qué perdible ese caso. Ahora lo voy a explicar. Cuando era de este porte, yo por lo leía con un tipo, en fin, y este tipo era de unos vagos, esta perrita. ¿El tipo? Y, ya, pues déjame contarles la historia. Y mi pololo me regaló esta perra, ¿cachai? Obviamente que se fue a mi departamento, yo feliz con esta cosa del perro, feliz de la vida, pero mi departamento es chico, ¿cachai? O sea, yo igual, dentro de él, le salvé un poco la vida a esa perrita, porque vida o mucho futuro no iba a tener más que ser un perro vago. Ahora, después cuando fue creciendo, debido al tamaño de mi departamento, me tenía que deshacer del perro. Pero ahí está que tenés dos opciones, o tres en realidad. Una es seguir con el perro, que le estaba ocasionando un daño psicológico, porque estaba en general el día casi entero solo, en un departamento de 50 metros cuadrados. Opción B es llegar y tirarlo a la calle, que nunca la tomé como opción. Opción C es ver a otro padre adoptivo, o en este caso era una mujer, que vivía en un campo, que era el campo de una amiga, de un amigo, digo, y lo llevé para allá, y ahora la gracia lo veía hace dos semanas, está feliz, corre. Pero eso no se va en que, oye, el perro lo adopto, que está en la calle, pero si crece, mejor no lo adopto. Adóptalo, pero después hay gente que te lo va a recibir después. Hay gente que no puede tener... Porque es lo mismo que habíamos hablado, solo si tienen una opción de darle después, ¿para qué lo vas a adoptar para tener un departamento? Tú tenías la opción, pero no siempre es posible. Igual que el problema está, yo creo que el problema heavy es los perros de la calle. Si tú vas a donde están los buses, hay la cantidad de perros callejeros, es impresionante, muchos con sarna, con rabia. ¿Dónde se ha alimentado? ¿Dónde se le da miedo? ¿Dónde se le da miedo? Un problema de salubridad. Hay organizaciones, particularmente, tú mencionaste los perros de la calle, hay una agrupación de jóvenes que... Hay personas altruistas que se llaman los perros de la calle y que van donde hay una serie de perros abandonados en el sector de Pirque y alimentan a los perros. Pero hay gente que se aprovecha de eso y va y abandona a los perros ahí porque sabe que va gente que va a dar comida. Entonces a veces por hacer un bien se termina generando un mal. Que lamentable que sea así. Siempre va a haber una opción. Finalmente nosotros queríamos abordar este tema. Juan Andrés tiene unas campañas preciosas ahora que les va a mostrar. Pero queremos que ustedes se queden con la sensación de que los perros, los animales en general merecen un trato digno y de quien deben hacer ese trato digno es de nosotros los seres humanos. Por favor, ténganlo siempre presente en su corazón. Y lo patético es que esta noticia, digamos, desde el punto de vista de la modificación, lo que se está intentando hacer, es justo antes del 21 de mayo. Desgraciado. Que es donde, por supuesto, la imagen... Suele ocurrir. De las autoridades llegando al Congreso Nacional, al mensaje del presidente, en este caso, en este caso el presidente Piñera puede ser el presidente González, el presidente Pérez, exactamente lo mismo. Bueno, se comienza a discutir y como suele ocurrir en Chile, es la oportunidad. Nunca las cosas en Chile, lamentablemente, o para ser más bien preciso, casi nunca las cosas se hacen con altura de mira y pensando en el futuro. Siempre es en la inmediatez. Y tiene que ver con una cosa estética, más que una cosa... Con una imagen, más que un contenido. Exacto, de política pública, respecto a la manera en que nosotros, los chilenos, y el Estado de Chile se hace cargo de los animales abandonados, de los perros vagos o de los gatos, no tengo idea. Amigos míos, yo no sé si quiero hacerlos llorar, pero sí quiero que piensen y reflexionen respecto a estos hermanos menores que tenemos muy cerca de nosotros, a veces en el propio hogar. Vamos con el primero, con un clásico. La relación. ¿Quién quiere más a quién? Por favor. Alguien ha fallecido, parientes, amigos, van, como es de rigor, al velorio y posteriormente al entierro de esta persona. Para nosotros, este rito ya cumplió con su ciclo ya, dejamos nuestras penas y continuamos con nuestra vida. Esto, no se confundan, no es una invitación de permanencia y una demostración de fidelidad que no tiene Parangón, como este perro.